¡Qué bien! ¡Qué súper divertido! Hoy, Ani y Ona, estrellitas, van a jugar a este nuevo juego, que es el juego de la araña. Los que habéis jugado al juego de Piggy, os va a resultar bastante parecido. Así que bueno, vamos a ello porque es súper divertido. ¡Ay, ya estamos aquí, Ona! Sí, Ani, ten cuidado, ten cuidado. Estamos en el jardín, hay que entrar dentro de la caza. Mira, hay una trampa. A ver... ¡Ah, sí! ¡Ha puesto una trampa en la araña! ¡Uy, ahora qué hacemos, cómo saltamos, cómo atravesamos la puerta! Pues yo me sacrifico, como se diga, sacrifico. Eso, yo, así me agarra a mí la trampa y ya está. Luego te suelta, no pasa nada. ¡Ay, gracias, Ona! Vamos a ver, entonces, a ver. Tenemos que encontrar una llave de colores. Efectivamente. Pero qué, que mira, hay un nene ahí. Pero qué llave de colores, ¿cuál es para primero? Pues eso no lo sé. Hay una llave como dorada, una roja, un verde azul. Una lila, creo, y una rosa. Entonces hay que ir abriendo. Las vamos encontrando. Y hay que ir por las habitaciones en que la araña nos pille. Y ya está. Y las vamos encontrando y vamos abriendo las puertas. Y el que gane... ¡Ay, otra vez! ¡Fua! Es que siempre tengo que caer yo en la trampa de la araña esta. ¡Cuidado, cuidado, Ani, cuidado! ¡Ay, me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Oh, Ana, no! ¡Me he muerto! Pues sí que dura un poco en el juego. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, mira, se me va a ocurrir una cosa. Puedo estar de espectadora. Así. Así te voy diciendo por dónde va la araña y te voy avisando, ¿vale, Ana? ¡Ay, estupendo! ¡Me viene de maravilla! Mira, te veo a ti también por la cámara. ¡Jeje! Bueno, pues mira, ahora está en el salón, ¿vale? Así que sigue por el salón, está al lado de la chimenea. Tú por el salón no vengas, ¿vale, Ana? No, no, ya no voy. Estoy buscando las llaves. ¡Ay, qué bien me viene que me digas por dónde va la araña! Sí, mira, acaba de salir al jardín. Que te estoy viendo, que va allí. Ya, 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 ya la estoy viendo. ¡Cuidado, Ana, cuidado! A ver si te mato a ti también. No, 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 no. Me voy para acá, me voy para acá. No me va a pillar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Voy a subir por aquí, ahora que está ya entretenida en el jardín. Subo las escaleras. Así, bordeo la trampa. Vamos a ver, necesito llaves. Vale, yo te voy avisando. Vale, Ana, la araña sigue en el jardín delantero. Ahora está entrando en la casa. Está abajo, ¿dónde está la chimenea? Vale, ahora entra donde está el comedor. La mesa esa con las sillas. Se está yendo a la terraza de atrás. Dónde están las cámaras de seguridad y todas esas cosas. Vale, a ver. Mira, se va a meter dentro del pozo ese que hay. Ya está dentro. Así que puedes estar tranquila por dentro de la casa, por arriba, por el jardín, porque ahora está dentro del pozo. ¡Qué mala es! Está buscando a niños y niñas ahí. No hay ninguno. ¡Hala! ¡Qué chinchas! Que no hay ninguno. No puede matar a ninguno. Está subiendo otra vez por la terraza de atrás. Y ahora entra en el salón. ¿Vale? A ver, ¿para dónde va? Te voy avisando. Está dando vueltas. No va para ningún sitio. Veo un inodoro. Ah, cerro la puerta del baño. Del aseo. A ver... Ahora está en el salón otra vez, Ana. Me viene de perilla. ¡Qué bien! Ya sigo buscando cosas. Me encanta verla. Así te aviso. ¡Mira, mira, mira! Hay una niña pelirroja. ¡Ay, que la mataron! ¡Ay, ay, ay, ay! A lo mejor se salva. Porque mira, si le dan muchas veces al click, ese click, 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 click. Te salvas. Creo que se ha salvado, ¿eh? Se ha salvado, sí. ¡Qué suerte! A ver a dónde va otra vez. Yo te voy. Se ha quedado quieta, ¿sabes? Está vigilando a ver si hay alguien. Yo creo que va otra vez por la niña pelirroja. A ver, parece que no, que la deja tranquila. Ah, se sube. No me fío ya mucho de esta. Están en jardín. Súbete por la escalera. ¡Ay, qué bien me viene que me cuentes esto! Yo estoy aquí escondida detrás de un árbol. Aquí no me va a encontrar. Además, estoy hablando bajito, así en silencio. Ni siquiera respiro para que no me encuentre. ¡Ay, ay, ay! Ten cuidado que abajo. No, 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 sube, sube, sube. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, que va otra vez a por la pelirroja! Ojalá, no, 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 sí, sí, la está matando. ¡Oh, no, la está matando! Madre mía, si te ve ahí al final detrás del árbol, ¿no sería mejor que saliese de ahí del jardín? Ah, bueno, mira, no, tiene suerte. Entra dentro de la casa otra vez. Ay, pues ya aprovecho y me meto dentro de la casa, pero por la parte de arriba. Sí, está abajo, ¿eh? Mira, se ha metido ahora. Madre mía, no sé qué más de araña. ¡Qué cosa más rara! Bueno, pues está dentro del fuego la chimenea. Y ahora está subiendo por dentro de la chimenea. Y claro, como las arañas pueden subir por las paredes, pues no tiene problema ninguno. Y ahora está en el tejado, Ona. ¡Qué bien soy libre! Tengo toda la casa para mí porque la araña mala, mala está en el tejado. Yo puedo recorrer todas las estancias y buscar las cosas que necesito. A ver si mira, mira, ¿ahí hay algo? No, la verdad, papel higiénico, pero no encuentro ninguna llave, ni encuentro una escalera que también tengo que buscar. Es súper, súper difícil, Ona, es verdad. A ver, cuidado, ¿eh? Que está subiendo para arriba y él está en el tejado. Bueno, no, ya no. Ha bajado al jardín, así que fenomenal. Puedes estar en la parte de arriba, en la planta de arriba, sin problemas. Vuelve, vuelve a subir, vuelve a subir. Cuidado, está en el tejado. A ver, a ver. Cuidado, Ona. Sí, tengo cuidado. Aquí, aquí. Ah, no, necesitamos la escalera. ¿Dónde están las escaleras? Estoy desesperada, desesperada. He metido en todas las habitaciones y no hay nada, ni una sola llave. ¿Se las han llevado los que han muerto? No lo sé, Ona. Como es posible que no encuentre ninguna hija. Una tendría que encontrar. Pues oye, que voy de habitación en habitación y no aparece. A ver, venga, ánimo. ¿Lo tienes? Cuidado, cuidado, Ona, cuidado. Ona, Ona. Lo tienes cerca de ti y te ha visto. Ay, Ona. Ay, ay, madre mía. Ay, que me pille. Ay, no me lo puedo creer. No quiero morir en manos de una araña mala y sangrienta. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? No puedo subir por esa... Vaya, no, no puedo subir. Aquí hay una trampa. Las cajas fuertes. No te metas ahí. Que como te metas ahí, haces un agujero sin salida. Mira, ahí está la escalera. Ya, ya la tengo. Agarré la escalera, por fin. Ah, mira, está arriba de la casa. He vuelto a poner la cámara donde me muestra dónde está. Está entretenido, ¿eh? No te preocupes que quiere matar a un niño que queda. Así que tú puedes estar buscando cómo utilizar esa escalera. Ay, ay. Estoy abajo en el salón. Él está arriba. Están jugando como... Como al ratón y al gato. Uno en un extremo de la pared y el otro en el otro extremo de la pared. Qué gracioso, por favor. Ay, qué bien. Me encanta esta cámara, ¿eh? Que puedes ver lo que hacen los demás. No está tan mal que te maten. Porque así cotilleas. Ese niño sabe. Ese niño controla. Sí. Le acaba de cerrar la puerta en las narices. A la mala araña. Ay, cuidado. Cuidado, Ana, ¿eh? Sí, sí. Estaba en la escalera, pero ya he visto que venía. Aquí sigo, aquí sigo. Sigo buscando llaves. Sigo buscando cosas. La araña está... Está quieta en la pared. A ver si sale el niño por la puerta y lo meta, ¿eh? Fíjate qué cosas, ¿eh? Me parece que ha cerrado la puerta de la habitación y todo para pillarle. Mira, mira, mira. Se ha ido por la esquina. Ay, qué graciosos. Uno por delante y otro por detrás. Qué entretenido. No sé si va a acabar matándole o no. No sé quién ganará de los dos. Qué bueno. Ay, a ver, a ver. Ahora, cuidado, cuidado. Ay, me ha matado. Me ha matado a ti. Ay, estoy muerta. Ay, Ana, lo siento. Estaba mirando la araña. Te he dicho que estaba en la habitación de arriba, hija. Yo qué sé, creía que decías otra habitación. Bueno, a ver, ¿otra partida? Sí. Otra partida. A ver si nos toca hacer araña. Yo quiero ser araña, ¿eh? A mí no me gusta. La araña es muy mala. Yo quiero ser jugador. Ay, qué nervios. Ya estamos en la mesa redonda. Es tenebrosa esta habitación. Es verdad. Mira cómo baja la araña. A ver a quién elige. A mí no me elijas araña, ¿eh? Que yo no quiero ser araña. Ay, Ana va por ti. Ay, Ana. Ay, que va por mí. Ay, Ana. No, no, no. Ay, qué repeluz que me da. No. Ya está, ya está. A ese nene, a ese nene. Se está convirtiendo en araña. Sí, le ha tocado a él. Menos mal. Bueno, a ver si esta vez hacemos algo más útil. Porque nos ha ido fatal. La primera vez. Bueno, mujeres, que era la primera vez. También pues hay que jugar más. Y va uno viendo dónde están las cosas. Bueno, vamos a ver. A ver, en esta habitación yo te sigo, Ana. Sí, sígueme. Mejor que vayamos juntas que separadas. Pero es que vamos muy deprisa. Es que necesito encontrar las llaves antes que el niño rubio. Mira, la roja, la roja. La tengo, la tengo, Ana. Y tengo la llave roja. Bien, yupi. Ay, qué bien. Ahora pues vamos a abrir esa puerta. Ay, en esa es. Ay, estoy nerviosa. Ay, no se abre, Ana. No se abre. Le tienes que dar a la mamecilla. No, es verdad, hija. Es que estoy muy nerviosa. Y meto la llave y no abro la llave. Ahora. Ay, ahí, Ana. Mira, la llave azul. La llave azul, Ana. Ay, ahora, órrala, órrala. Ya la tengo, ya la tengo. La, 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 la. Tengo la llave azul. ¿Tú te acuerdas qué puerta era la de la llave azul? Ay, pues ahora qué dicen. Yo no sé si estaba en la planta de arriba. Ana. A ver si en la planta de arriba encontramos... No, no, no. Bajamos, bajamos, bajamos. Yo creo que está arriba la naya. Está arriba, está arriba, está arriba. No, 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 no. Suba, Zani. ¿Qué va? ¿Por qué va por ti, Ana? Corre, 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 corre. Ay, ay, sí. La he visto detrás. La he visto detrás. Ay, me voy para el jardín. Ay, nos hemos separado, Ana. Bueno, no te preocupes. Yo acabo de dejar la llave azul y he agarrado la llave de color verde. Ay, Ana, yo me voy a esconder aquí en la planta un rato. Es que me da mucho miedo que ya me ha comido dos veces o yo qué sé aún. No quiero ser, me ha comido. Y no me gusta. Aquí estoy, aquí estoy segura. Ay, pero ya estoy buscando más cosas. Está contenta. Le agarró varias llaves en poco tiempo. Ahí está, ahí está la puerta verde. Voy a abrirla. Está abierta. Bien. Está abierta, Ani. Ahora tengo la llave amarilla. Tengo. Ay, sí, Ana. Qué guaposa. Me ha matado, Ana. Me estaba esperando fuera. Qué desastre. Ahora que tenía un montón de llaves. Ay, Ana mía, Ana mía. Qué malo es. No, no, me ha matado. Ay, ay, sí, sí, ahora sí. Ahora me ha matado, Ana. Uy. No, no, me ha matado, no me ha matado, Ana. Dándole click muchas veces. Que he conseguido que no me mate. Ay, qué ilusión. Ay, no me da tiempo, no me da tiempo a mí. Ay, me ha pillado otra vez. Ahora sí que me ha matado. Ay. No se nos ha dado nada bien. Es verdad. No se nos ha dado nada bien. Ay. No se ha dado nada bien. No se ha dado nada bien. No se ha dado nada bien.